La municipalidad, todo un vuelo de Los Cabos, porque está increíble. A veces hay que dar un paso atrás para ver la riqueza patrimonial que tiene el país. Sabemos que tuvieron un infortunio en septiembre, que son septiembre-octubre. Sabemos que son épocas de huracanes, hay veces que toca, hay veces que no. Sabemos que les tocó, pero también no hemos visto el poder de recuperación. Y eso habla de la calidad de un pueblo que se esfuerza, que trabaja por recuperar el patrimonio. Y qué bueno que nos hayan invitado a verlo, porque lo hemos disfrutado mucho. Y a ver si hay que dar un lugar desabierto para cenar después. Pues bienvenidos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!